Música Generalmente se habla de libros que son polémicos Una vez que llegan al público El público los recibe, los lee, los discute, los debate Y bueno, se origina la polémica En este caso en particular ha ocurrido a la inversa Sin que el libro aún esté en la calle Ya ha generado una polémica sin precedentes El libro negro de la nueva izquierda Se llama la última producción Que conjuntamente han escrito El doctor Nicolás Márquez Y el investigador Agustín Laje Arrigoni El libro negro de la nueva izquierda No está en la calle todavía Yo particularmente todavía no lo leí En esta ocasión me acompaña uno de sus autores Nicolás Márquez Nuevamente tengo el grandísimo gusto De volver a charlar con vos ¿Cómo estás Nico? Muy bien y te agradezco muchísimo Siempre tenés la generosidad de darme un espacio Me acuerdo también hace un año Cuando publicé mi biografía sobre Perón Me diste generosamente un gran respaldo Y toda tu audiencia pudo llegar a conocer este trabajo Y otra vez agradezco mucho Bueno, tu tiempo, tu espacio Y tu interés en mis trabajos En este caso en nuestro trabajo Porque es un trabajo con Agustín Bien, Nico Y bueno, yo te digo Nico Porque ya tantas entrevistas te hice Tengo que considerarte un amigo Un allegado ¿Por qué pensás que este libro El libro negro de la nueva izquierda Ha generado tantas polémicas Aún antes de poner un pie en la calle? Porque es el único libro que se ha escrito en la materia No hay en Argentina No sé si en Hispanoamérica hay algún libro Que ataque la ideología de género Que es una nueva máscara de la nueva izquierda Y se confunde todo Se confunde todo La gente cree que si vos atacas la ideología de género Estás a favor de que el hombre le pegue a la mujer Porque estás en contra del concepto del feminicidio Que es un concepto de la ideología de género Se cree que vos estás en contra de las libertades individuales Porque la ideología de género promueve un homosexualismo ideológico Con toda una construcción de la identidad sexual Del marxismo cultural Que se ha escrito en el libro O sea, hay mucha confusión ideológica Digamos, me van a atacar por el prejuicio automático Porque todo el mundo tiene el cassette Y estás acostumbrado a recibir un mensaje Con un lenguaje totalmente distinto Aparece alguien pateando el tablero Y entonces otra vez aparecen los insultos Y todos los ataques a dominio Bien, ¿qué te gustaría conseguir con este nuevo libro? Patear el tablero Despertar conciencia de los sectores adormecidos Que no conozcan el tema Los que están detrás de esto Con una ideología, con un lenguaje Con toda una articulación militante Ya son claramente los enemigos Lo que yo noto y lo que notábamos con Agustín Es que hay una parsimonia Hay un ablande ideológico en la batalla cultural enorme Por parte de un montón de gente que no es de izquierda Que claramente está en contra de la izquierda En asuntos económicos Y yo adhiero a lo que suelen pensar ellos Pero que en lo cultural Desafortunadamente Reciben acríticamente todo eso Inclusive en lo lingüístico ¿A qué te referís cuando decís Centrismo bien pensante? A todo ese espacio Ideológico cultural Que tanto sea por apatía Por oportunismo Por cobardía Por indiferencia Por ignorancia Por un montón de motivos Cada uno Cada caso particular Es cada caso particular No dicen absolutamente nada Que se corra del catecismo De lo que impone la agenda cultural izquierdista Esto pasa muchísimo Inclusive en los medios de comunicación Gente que se manifiesta de ese modo Y no se le ocurre decir absolutamente nada Que vaya a contrariar los dogmas Un acérrimo enemigo del kirchnerismo Que hizo el relato setentista Un horror Un desmanejo Como lo es Jorge Lanata Que hoy por hoy Puede ser considerado Alguien de centro Hoy por hoy Hoy Él mismo dice Aunque no sean sido 30.000 los desaparecidos Para mí siguen siendo 30.000 Eso es acérrimo bien pensante Ese es un ejemplo que te pongo Te puedo poner 10 millones Es toda una línea De pensamiento ideológico Que puede querer Un sistema republicano Una economía de mercado Que puede tener Una posición más o menos liberal Pero que en lo cultural Son esclavos De la propaganda progresista Y no se animan O no se dan cuenta De que no salen No se animan a violentar O a desafiar El catecismo progresista Y viven temerosos De que la izquierda Los corra En el ambiente liberal Está lleno también De gente bien intencionada Seguramente Pero de las nuevas camadas Me refiero No me refiero A lo que fue Lo que yo viví La militancia En la UCD Y en otros espacios No, no Pero hay nuevas corrientes Que aceptan el pasado Que dice la izquierda Que fue Aceptan la ideología de género Que tal como dice la izquierda Que debe ser Aceptan todos los correctivismos Ideológicos Y eso para mí Es un centrimo bien pensante No son gente de izquierda Pero son o funcionales O repiten O captan E internalizan Acríticamente Todo lo que culturalmente La izquierda dice Que debe acatarse Más allá de los sectores liberales O de espacios Que no son comunes Lo ves inclusive En el actual gobierno Que nadie puede decir Seriamente Que este sea un gobierno De izquierda Porque yo no lo considero Un gobierno de izquierda Pero en toda la agenda cultural Tienen el vocablo Tienen todo Toda la matriz cultural Están inequívocamente Temerosos De desafiar Lo que la izquierda dice Que es bueno Y políticamente correcto La izquierda tiene Lo dice muy bien Armando Rivas El monopolio de la ética Hasta José Venegas Que con las diferencias Que puede llegar a tener Que es un tipo brillante Y valiente Me encanta cuando él habla De los que tienen El monopolio de la bondad Y que esa es la izquierda Y los otros sectores Que no son de izquierda No se animan A desafiarles Ese concepto O ese bagaje de conceptos Ese cúmulo Ese discurso Tan articulado Convenientemente El libro que vos escribiste Con Agustín Laje Arrigoni El libro negro De la nueva izquierda Se divide en dos partes Lo que escribió Agustín Y lo que escribiste vos Quisiera yo saber Cómo se dividieron Los tantos Nico De la siguiente manera Nosotros tenemos Una experiencia Muy rica Para los dos Que fue un libro En el año 2013 En pleno fragor Del kirchnerismo Que se llamó Cuando el relato Es una farsa Hicimos un libro Escrito entre los dos De un modo convencional O sea Con un lenguaje Más o menos neutro Unificando los dos estilos El de él y el mío Que cada vez Son más distintos Porque Agustín Ha tenido Ha adquirido Una gran personalidad Que arrancó De muy joven Al principio Esa personalidad Se va construyendo Y ella la tiene Absolutísimamente consolidada Y con gran prestigio internacional Y yo no quería Desnaturalizarme a mí mismo Le digo Porque en total Sabemos que Tenemos una compatibilidad En un montón de cosas Le digo Podemos encargar este tema Pero vos con tu estilo narrativo Y yo con mi estilo narrativo Y él se encargó De estudiar Y hacer toda una historia Y una trayectoria Del feminismo Seguramente Después vas a hablarlo con él Sí Y yo me encargué Del asunto Donde Soy un poco más Receptivo De los flancos De ataque Que tiene que ver Dentro de la ideología De género Es una matriz ideológica Que cree que la sexualidad Es una construcción cultural Esa es la ideología de género Que tiene dos brazos El feminismo Con el consiguiente Abortismo Que es otra Bifurcación del feminismo Y el primo hermano Es el homosexualismo ideológico ¿Qué es el homosexualismo ideológico? Y otra pregunta ¿Es un libro homofóbico? Bueno El homosexualismo ideológico Es una de las caretas de la izquierda Y es una de las ramas Y de las vertientes De la ideología de género Que cree Que uno Tiene La sexualidad Que uno se auto percibe No la que uno tiene Por una cuestión Determinada Por el orden natural Hay gente que se escandaliza Con el orden natural Como que fuese una cosa mágica Una invención De los ultraconservadores El orden natural No es Si yo me auto percibo Como Nicolasa Claro Y me gusta jugar al tenis Y me anoto En un torneo de tenis Femenino Y el comité organizador Del tenis femenino No me quiere dejar participar Porque yo tengo una fuerza física Superior a una mujer Son unos inquisidores Me están discriminando No me están reconociendo Mi propia autoconstrucción Están violentando Mi identidad sexual Mi identidad de género Son unos Fachos Inquisitoriales Retrógrados No No me dejan participar Porque yo tengo una fuerza física Muy superior al de la mujer Y entonces yo tendría Una ventaja deportiva enorme Y está bien Que no me dejaran participar Bueno Un ideólogo del género Que cree que el género Es una autoconstrucción Va a considerar esto Una autodemofobia Por ejemplo Entonces bueno ¿Y por qué yo tendría Una fuerza física superior Al reto de mis competidoras? Porque así lo determinó Un rito preconciliar No, el orden natural Le otorga Una fuerza física Por medio superior a la mujer Es una determinación No es una construcción cultural La identidad Ni el sexo Ni nada de todo esto En Rosario Tu ciudad Semanas atrás Se impuso la normativa De que hay que tener Determinada cantidad Por medio De empleados públicos Que sean travestis O transexuales No, no Mortal Mortal O sea No es capacidad No es idoneidad Es discriminación inclusiva Este es un colectivo Porque sea algo Que caracteriza La ideología de género Es la palabra colectivo Y el colectivismo como tal Y hacen lobbies Y etcétera Y van avanzando Y cambiando Y metamorfoseando El sentido común El libro este es muy complejo No es para leerlo En un ratito Y sacar palabrí Es una cosa complicada Hace una pregunta De si era un libro homofóbico Te cuento lo siguiente Primero La homofobia Es una palabra inventada Por el lenguaje De la ideología de género Incluso yo en el libro Cuento quién la inventó En qué contexto Digamos Es una batalla De propaganda De los ideólogos del género Que dijeron Bueno Vamos a inventar una palabra Para que a los que se opongan A nuestra agenda Los llamamos homofóbicos La homofobia Técnicamente sería una enfermedad Porque es una fobia Claro Bueno En el DCM4 Ni en el DCM5 De psiquiatría Que es la clasificación De la Que contiene la clasificación De la fobia Figura la homofobia O sea La homofobia No tiene ningún rigor científico Es una palabra Confirmadamente inventada Por los ideólogos del género Y el centrum bien pensante La adopta A críticamente Sin saber su origen A eso es lo que apuntamos nosotros A despavilar conciencias No repitamos Lo que la izquierda Quiere que nosotros adoptemos ¿Por qué la izquierda cultural? ¿Qué quiere decir esto? Que uno no respeta Que una persona En el ámbito privado Viva su intimidad Como quiera Pero ¿Qué? Por supuesto Afortunadamente Desde 1853 En Argentina Con gobiernos de facto O gobiernos democráticos Las libertades individuales Con alguna excepción Quizás desdichada Siempre han sido garantizadas Saben la dictadura de Perón Que los homosexuales No podían votar O tenían algunas restricciones Importantes En general En el caso puntual Del homosexual O que la mujer Tampoco tenía derechos Porque recién Y es una de las pocas cosas Que le reconozco En mi libro a Perón El voto femenino Que me parece muy bien Y lo digo en mi libro anterior Incluso eso O sea Digamos La libertad individual Y la libertad En la intimidad personalísima No es cuestionada En ningún momento Del libro Nosotros tenemos una agenda Una corriente ideológica Y pretendemos desenmascarar Los usos que hace la izquierda De determinados grupos sociales Para sembrar El conflicto Y una revolución Que ya no es armada Sino que es cultural Bien A mi lo que me llama la atención Es que Justamente sea la izquierda La que hoy levante El banderín Del homosexualismo Por decirlo de alguna manera La Rusia De la Unión Soviética Fue Catastrófica Para los homosexuales Inclusive Hoy lo sigue siendo El presidente Putin Cuba Cuba tenía un campo Un campo de concentración Justamente Comandado por el Che Guevara La cabaña Mataban disidentes Los homosexuales Eran confinados En campos de castigo En otro campo De concentración En la península De Guanacabibes Comandados por el Che Guevara Bueno, en el libro Este trabajamos esto Yo arranco con toda esta historia La evolución El trato Feroz Cruel Del estalinismo Más duro Para con los homosexuales Que recién se suavizan Los tiempos de Boris Yeltsin Cuando la URSS Ya desaparece El castrismo Como tal ¿Qué le hacía La izquierda A los homosexuales? Le digo más Un tema Que se conoce Mucho menos Incluso porque no forma Parte de Occidente En la China Maoista Hasta el año 97 A los homosexuales Se los castraba En el código penal Formaba parte De las sanciones La castración A veces era castración A veces era cárcel A veces era pena de muerte Según si era reincidente o no Era una de las sanciones O sea que si Vos sos de izquierda Y levantás el banderín De la homosexualidad Hay una controversia Irresoluta Yo lo que te diría Es que hay un cambio De estrategia ¿Por qué? Porque la izquierda Históricamente Dijo Vamos a generar Una revolución Tenemos que ir Hacia Agitar Agitar Los espíritus De los sectores Que están siendo Explotados Por el capitalismo O sea el proletariado Esto forma parte Del catecismo Marxista Del siglo XVIII Y así Lo mantuvieron Durante muchos años En un momento determinado Cada vez El llamado proletariado Vive cada vez mejor Un obrero Tiene celular Tiene su autito Tiene su plasma Tiene su música Tiene su farmacia Su médico Vive Infinitamente mejor Que el zar de la Rusia Que el zar de la Rusia De 1917 El concepto De la lucha de clases La pluralidad Ya no entusiasma a nadie La reforma agraria Ya no se puede hacer Más propaganda con eso Ya en los años 70 Les costaba trabajo A la guerrilla Reclutar campesinos Les costaba trabajo A la guerrilla Reclutar obreros De hecho Los montoneros Eran de sectores universitarios O sea Ya Ese discurso clasista Ya tenía Bastante Un poco pasado de moda Para la época Convengamos Con el tiempo Se dieron cuenta Que tienen que Agitar espíritus Desde otros ambientes Ya no más Desde la perspectiva Específicamente Relacionada Con el materialismo Dialéctico Sino desde la perspectiva Cultural Busquemos En el mundillo Que nos rodea A las personas Que nosotros Consideramos que son Excluidos Entonces La izquierda Se aferra Al derecho humanismo Y al garantismo O al abolicionismo Penal Para buscar Delincuentes En favor de su causa Y ahí está Todo lo que es La ideología De garanto Abolicionista Cuyo origen Ni siquiera es O por lo menos La persona más influyente Ni siquiera es un abogado De Michel Foucault Que era un sociólogo Muy controvertido Busquemos A los sectores Con Preferencias sexuales Heterodoxas A ver si nos podemos captar Podemos hacerlo sentir De una manera determinada Los contenemos Y los mandamos al ruedo A incendiar catedrales A hacer toda una furia Busquemos a los sectores Abortistas Busquemos minorías Busquemos a los indígenas Pobres de Bolívar Acá es un problema De segundo orden No es un problema Tan grande en Argentina Por nuestra influencia europea Pero en América Latina El indigenismo Es otro invento De la izquierda No existía antes Digamos Del año 92 Cuando cae el muro de Berlín Y cuando cae la Unión Soviética No existía el problema Del indigenismo La primera marcha indigenista De la historia La hace Evo Morales En el año 92 Es decir Busquemos Que se yo Por ejemplo A los sectores ecologistas Sectores ambientales Entonces van armando Todo un entramado De excluidos Con el pegamento Con el mismo pegamento Ideológico Del igualitarismo Etcétera Todos esos Son caldo de cultivo Para fomentar el resentimiento Claro, claro Y para llevar adelante Una revolución De tipo cultural Que no se hace más A la vieja usanza Tiene otras pretensiones Que están explicadas En el libro Pero esto no lo decimos Ni yo Ni lo dice Agustín Lo dicen todos los pensadores Que hemos estudiado Que son los ideólogos De estas corrientes Acá no hay una cosa armada Porque a nosotros Se nos ocurre Que así opera la izquierda No Así reconoce la izquierda Cómo hay que operar La nueva revolución O sea, no estamos Descubriendo nada Esto no lo digo yo Esto no lo dice Agustín Esto lo dicen ellos Los ideólogos Del neomarxismo O del marxismo cultural Del cual ha derivado La ideología de género O sea, que es un ataque Al movimiento De la ideología de género Y a sus personeros ¿Ok? Ahora, que me digan Que soy homofóbico Es la misma simplificación Que me han dicho a mí Que me decían fascista Cuando publicaba Mi libro sobre los 70 El bienpensantismo ¿Qué va a decir? Es un fascista Sin saber que el fascismo Es una ideología italiana Que no tiene nada que ver Con nada Y que en todo caso El referente fascista Más autóctono Que hemos tenido Lo más parecido Ha sido Perón Al cual yo El fascista Le dediqué un libro Para reventarlo Que es el libro El fetiche de las masas Lo que pasa es que Las etiquetas Son tan fáciles de poner Es tan gratis Etiquetar con desconocimiento ¿Vos tenés personas cercanas Amigos O familiares Que sean homosexuales? ¿Qué les dirías Cuando escuchan estas cosas? No, no tengo No tengo amigos homosexuales Y no tengo Familiares homosexuales Que yo sepa Pero eso no es porque No vivan un gueto Si me preguntás ¿Tenés algún amigo Híncha de Huracán? No, no tengo ningún amigo Híncha de Huracán ¿Qué me hace? ¿Homo huracanista? ¿Fóbico huracanista? No, no tengo Uno construye amistades En función de afinidades Bueno Tengo muy buenos amigos Los quiero mucho Tengo amigos ateos Tengo amigos kirneristas Amigos kirneristas Sí, tengo gran amigo kirnerista Me resulta increíble Hace 20 años Que es algo más Hicimos todas Uy, por Dios Lo que debe ser un año Ahora lo cargo yo Que cayó en desgracia Pero Quiero decir No, no tengo amigos homosexuales Me ha tocado convivir O en un trabajo O en la facultad O en cualquier otro ambiente Un trato respetuoso Sin la más mínima Digamos Problemática De ningún tipo Bien Nico Que te ataquen de la izquierda Del radicalismo Del peronismo A mí no me sorprende Otra cosa Uno no espera de ellos Ahora lo que sí A mí me genera una gran ¿Cómo te puedo explicar? Una gran perplejidad Es que Eventuales ataques Provengan nada menos Que de un supuesto liberalismo Me llama profundamente La atención Generalmente uno piensa Que las personas Enroladas Dentro del liberalismo ¿No? Son personas que poseen Cierta reputación Cierto nivel académico Te estoy diciendo Son personas que se sientan a leer Antes de hablar Son personas que saben Lo que van a decir Yo por lo menos Tengo un buen concepto De los liberales Me sorprende Me decepciona Pero me decepciona Con palabras Con letras mayúsculas Decepciona Con mayúsculas Que te ataquen Desde sectores liberales ¿Qué podrías decirle En este sentido? Bueno, pero Dos, tres cosas David A mí no me sorprende Segundo Yo tengo muy buen concepto Y mucho respeto Por muchos liberales Yo también Pero sí creo Que el liberalismo Tiene un déficit Que lo señaló Mariano Grondona En el año 98 En su libro Las condiciones culturales Del desarrollo económico Y decía Grondona Todos los liberales Tienen una muy buena Formación económica Pero no se encargan De la batalla cultural Y en aquella época Grondona ponía El ejemplo De que los históricos Candidatos Que representaron Al liberalismo Eran todos economistas Y yo no coincidía Con Grondona Yo era chico Pensaba que Si vos transformabas La matriz económica De una sociedad Todo lo demás Venía por añadidura El tiempo le dio La razón a Grondona Que es mucho más Inteligente que yo Y ahora me doy cuenta Que la batalla Pasa por lo cultural Porque además La izquierda Ha puesto el énfasis En lo cultural Y como el liberalismo Está tan empapado De corrientes economicistas Y me parece bien Pero ha descuidado Todos los otros terrenos Y entonces De los otros terrenos Que no se han ocupado Lo único que tienen Para hacer Es recibir En mayor o menor medida Con diferentes niveles De influencia Los que la izquierda Dice que es bueno De hecho No hay historiadores Liberales Salvo excepciones ¿Qué hace La historiografía liberal? Que es muy poca Repetir lo que dice La izquierda Que lo que pasó En el pasado Fue esto ¿Entendés? Por ejemplo Vos te encontrás Con tipos Que repudian La revolución Libertadora La revolución Libertadora Participó activamente Fue su ministro El fundador De la UCD Es decir O sea que Hay una repetición Hay una adhesión Automática A todo lo que Culturalmente La izquierda Impone como agenda El liberalismo Se ha ocupado Con mucho talento O con Con muy buenos Cuadros políticos Intelectuales De focalizarse En lo económico En lo demás Es rehén Del progresismo Cultural Acá Tenemos un enemigo Un enemigo Que es La izquierda Cultural Que no es ya La izquierda armada Pero también Cuando aparece Algo novedoso Todos aquellos Que están a favor Del progreso Permanente Se aferran A lo que ya conocen Son conservadores Involuntarios El libro Es polémico Tiene una trapa Polémica Tiene un título Polémico En lo que A mi respecta Soy polémico O sea que también De alguna manera El objetivo Tiene que ver Con eso Entonces Si eso después Genera polémica Bienvenido sea Porque eso Genera interés Así que Es toda una novedad Fue fascinante A mi me gusta Laburar con Agustín Y me siento orgulloso De laburar con él Porque Por el prestigio Que él ha ido adquiriendo Mundialmente Teniendo una edad Tan joven Y lo digo Sin ánimo De defender a nadie Creo que en Argentina No hay Una persona Con ese nivel De formación Que tenga Menos de 40 años O sea para mi Laburar con Agustín Es una satisfacción Personal independientemente De que sea mi amigo El libro fue Fue además Revisado Por el filósofo Otomista Mario Caponeto Y fue revisado Por el filósofo Y consulto Y consulto Bernardino Montejano O sea Previamente Esto se hicieron Consultas con eminencia De pensamiento Este De reputación Sobrada ¿No? Para 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 Siempre Para Recibir Sugerencias Ajustar Clavijas O sea Que no Nada se hizo Al azar Nico Como siempre Tengo que agradecerte La paciencia Que tenés No Es un gusto Para Para todo lo que son Inquietudes mías Dejame decirle A tu nutrida audiencia Porque yo sé que Todo lo que vos haces Se viraliza mucho Se puede conseguir El libro en mi página Prensarepublicana.com O En unas semanas Ya va a estar En todas las librerías Las por lo menos Las más Interesantes Mejor dicho Las más Renombradas Claro Con una institución Nacional Y en todas Las librerías cúspides Del país Así que bueno Estamos con Toda la ansiedad Con toda la ansiedad Yo tengo la misma Ansiedad ahora Que cuando saqué La otra parte La verdad Eso me pasa siempre Nico Te mando un fuerte abrazo Te quiero agradecer Por lo que haces Como un patriota Por la valentía Con la cual encarar las cosas Por la amistad Con la cual me honrás Te quiero agradecer Además Que siempre estés pendiente De lo que uno hace Y donde me está dando Un espacio Hasta la próxima Sí señor Y donde te quiero agradecer Y donde te quiero agradecer Te quiero agradecer Y donde te quiero agradecer De lo que uno hace Un espacio